El increíble mundo de Gumball ha sido invadido por los celos, y solo Gumball y Darwin pueden salvarlo. Navega por las pipas de la fábrica de arcoiris, evita sus amigos celosos y elimina todos los obstáculos. Lío de arcoiris, ya disponible para iPhone 4, 5 y 6, iPad, iPod Touch y Android. Mirá y jugá, jugá y mirá en Cartoon Network. ¡Gracias!